Viva el lunes, sorprendía con invitados de gran nivel. Este fue el caso del cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien visitó Chile a tan solo un mes de lanzar su cuarto disco, Vuelve, y de ser oficializado como intérprete de la Copa de la Vida, canción del Mundial de Francia 1998. Junto a los animadores, derrotó talento y simpatía. En Filipinas empezamos a trabajar. Y en Filipinas, Kiki, es una cosa que no se puede decir en la televisión. ¿Ah, sí? Con razón nos van ya o vayamos. Entonces, Enrique, vamos a hacerlo Ricky, nos quedamos Ricky, me he quedado Ricky toda la vida. Pero en mi casa es Kiki, y si mi mamá se enoja, es Enrique. Y ahí ya se va, es que soy militar, sí quiere ser una cosa. Y ahí salió Ricky Martin por Enrique Martín, justamente. Tú eres Ricky Martin. El moral le quedó para el olvido. Bueno, Martín es mi apellido, es mi primer apellido. Oye, tu primera experiencia, me refiero a subirse a un escenario. Especialista en joven. Fue una locura. ¿Qué fue la primera vez que hizo visto un escenario a los 10, 11 años? A los 12. ¿Qué se hiciste? Un susto muy grande. Qué vergüenza. La primera experiencia artística. Claro. ¿Tú lo tomaste por otro lado? Es que es un arte, ¿eh? No, no, no. Es que también es un arte. Él ni se sintió el golpe. Es un arte. Fue un izquierdazo aquí. A los 12 años, en el 84, fue en mi tierra, fue en Puerto Rico, en el Centro de Bellas Artes. Mucho miedo. ¿Es miedo? Mucho miedo. Por supuesto, lo he desconocido. Es el amor de mi vida, te lo dice mi corazón, que no te olvida. Ahora tengo la razón para vivir. Puedo decir que siento es de una. Pero se canta conmigo. Vamos a hacer. Dale, dale, dale. Hay un coro. Yo digo, te extraño. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo va? No, te olvido. Te extraño. Porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te sufrego. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Yo soy Willy Rosa. Desde que parta el portal. Desde que traigo los coches. Dice. Dice. Tengo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me quedo más. Tú me has fotorriso un triste sentimiento. ¿Ahora? No. Te enseñaste el límite de la pasión. Y no me enseñaste a decir adiós. He aprendido ahora que te has marchado. Te extraño. Porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te amo. Es que ya no tengo remedio. Te extraño. Te olvido y te amo de nuevo. Esa es la que dice, por ti, por ti. Esa es la que dice, por ti. Tiene una visión maravillosa en esta canción. Es muy bien. Te he dejado todo de mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño. Él quiere por ti. Él quiere por ti. Porque es la parte que me sé ya no sé que soy. Oye, pero qué amoroso además Ricky Marcos. ¡Opa! Un, dos, tres. Un pasito pa' delante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Un, dos, tres. La vaineta. Un pasito pa' delante, María. Un, dos, tres. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres.